No te puedo dejar de ver, me gustas demasiado Esos lindos ojos de miel, esos hermosos labios No puedo soportar más cuando estás cerca de mí Luego te ves, te escucho hablar, no sé cómo dirigirme hacia ti Aquí estoy a tu merced, me gustas demasiado Verme cerquita otra vez, esos hermosos labios No puedo soportar más cuando estás cerca de mí Luego te ves, te escucho hablar, no sé cómo dirigirme hacia ti Tú te ves muy bien, es que me gustas así Así estás muy linda mujer Tú te ves muy bien, es que me gustas así Así estás muy linda mujer Aquí estoy a tu merced, me gustas demasiado Te ríe cerquita otra vez, esos hermosos labios No puedo soportar más cuando estás cerca de mí Luego te ves, te escucho hablar, no sé cómo dirigirme hacia ti Tú te ves muy bien, es que me gustas así Así estás muy linda mujer Tú te ves muy bien, es que me gustas así Así estás muy linda mujer Ese mambito Y esa cruz Ese profuncia Y esa es Tú te ves muy bien, es que me gustas así Tú te ves muy bien, es que me gustas así Así estás muy linda mujer Tú te ves muy bien, es que me gustas así 이랑